¿Cómo le va? Buenas tardes. Le saluda Bruno Ginocchi. Un gusto conversar con usted después de buen tiempo. Se ha perdido un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, me tenían un poquito abandonado. Bueno, Gaspar, segunda temporada al hilo en la Universidad Técnica de Cajamarca y con el retorno, con la vuelta de una persona que conoce a la perfección en detalle lo que significa Cajamarca y el equipo. Y me refiero al gran Franco Navarro. Sí, la verdad que sí, como bien decís, una temporada más. La verdad que bueno, contento, apostando esta vez al proyecto de Franco, que bueno, como decís, es un técnico que ahí es muy conocido, que le fue bien, así que ahí estamos metiéndole a la pretemporada para seguir haciendo bien las cosas. Juli, Gaspar te escucha, por favor. Sí, ¿qué tal Gaspar? El gusto de saludarte. La consulta va por este UTC, que siempre cuando hablamos del UTC el año pasado, es un inicio que no fue bueno, una bicentenario que parecía que daban por más, lo sacó Manucci, que fue finalista, y luego perdieron puntos difíciles de entender, que lo hubieran metido en una sudamericana, porque no quedaron tan lejos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, no arrancamos de la mejor manera, no podíamos por ahí, no sé, encontrar el funcionamiento, al principio nos faltaba gol, y bueno, tuvimos una buena racha de cinco partidos seguidos ganados, que nos habían acercado, en un momento estábamos ahí arriba también de la tabla, estábamos muy ilusionados, y bueno, después del partido ese que tuvimos con Cristal, que perdimos 6-1, como que no sé si no supimos de ahí levantarnos o qué pasó, y bueno, ya a partir de ahí ya empatamos con Cienciano, perdimos con Ayacucho, ya no pudimos sostener todo lo bueno que veníamos haciendo. Y Gaspar es otro de los futbolistas del exterior destacados en nuestra liga, que tuvo la suerte y la oportunidad de jugar el día de ayer frente al equipo de Ricardo Gareca, ¿no Gaspar? ¿Cuáles son esas sensaciones? Sí, sí, fue una experiencia la verdad que muy linda, contento, bueno, agradecido por la invitación, salió un partido muy lindo, por ahí no fue tan vistoso, pero para nosotros dentro de la cancha fue la verdad que con mucha intensidad, mucho ritmo, esperemos haber sido de ayuda para la selección, y bueno, también nos ha ayudado mucho a nosotros. ¿Julie? Sí, consultábamos para recién al portero, a Limusín, y nos decía, claro, es un partido tal vez con una exigencia mayor, aunque sea amistoso, me pateaban de todos lados, me sacaban centros que siempre eran buenos al área chica, y a ti tal vez en esa zona de ataque, tal vez deberías encontrar menos espacios que en otro tipo de partidos. Sí, sí, la verdad que sí, por ahí ya vienen, bueno, trabajando varios días juntos, ya la selección sabemos que es otro nivel, otro nivel de juego, otro roce, están acostumbrados a otras cosas, y bueno, tiene un ritmo mayor, pero bueno, nosotros demasiado lo que pudimos hacer es que nos juntamos, nos bajamos del avión, nos conocimos ahí y dijimos, vamos. No, no, la verdad es que salió lindo, salió lindo, mucho ritmo, a nosotros nos sirve un montón, dentro de todo lo que pudimos hacer, lo ordenado que pudimos hacer, creo que lo hicimos dentro de todo bien. Gaspar, ¿y quién o quiénes fueron los futbolistas de la Blanquirroja que más te impresionaron desde el plano futbolístico, por lo que mostraron ayer? Sí, bueno, uno de los que siempre por ahí resalta, por ejemplo, Jotun, para mí es un jugador, la verdad que muy completo, cualquier cosa que el vuelo ve, cualquier cosa que le tiran para la pelota y le queda siempre, la verdad que impresionante, meten las pelotas filtradas, muy buenas. Bueno, también Cábales, por ahí se nota que son jugadores que vienen con otro roce y la verdad que se nota dentro de la cancha. Y justamente, Gaspar, uno tiene conocimiento ya hace tiempo de un interés de Racing por Jotun, y bueno, tú que conoces el fútbol argentino, que a veces hay poca pausa, ¿no? Por sepeca de intensidad, calzaría perfecto, me parece. Sí, 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 él es el jugador que por ahí te puede meter esa pelota filtrada, romper línea, y eso es una de las cosas que más sirve, digamos, en el fútbol argentino, por lo que vos decís, la falta de espacio y todo eso, todo el juego más por ahí apretado, el vendría, la verdad, que muy bien. Gaspar, volviendo al equipo de la Universidad Técnica de Cajamarca, muchos nombres importantes en ofensiva, me parece, con muchas más opciones en ataque, ¿no? Lo de Carabaño, que es un muy buen 10, lo de Viñán, que vuelve al equipo de Cajamarca, lo tuyo, lo de Payar es como 9, lo de Marchand. ¿Franco tiene distintas opciones arriba en el equipo de Cajamarca para el tema del gol? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Llegaron muchos jugadores, la verdad que muy buenos, dentro de todas las posiciones, bueno, como vos decís de arriba, ahí vinieron delanteros, enganches. Por ahí creo que fue lo que nos faltó un poco el año pasado, ese pase filtrado, ese que nos puede hacer jugar un poquito más, capaz que fue lo que nos, dentro de todo lo que nos faltó un poco, la verdad que hay mucha competencia sana, hay muchos buenos jugadores, como te digo, y la verdad que se está formando un muy lindo grupo. Y a ti, Gaspar, en lo individual, esta nueva adaptación, porque bueno, tiene la experiencia de UTC, pero este tipo de torneo que ha sido el Lima casi que no te dio para decir, bueno, la altura, adapto al campo, él sí que es un campo difícil desde las dimensiones y desde el grass, y tal vez es nueva la adaptación, por más que tenga más de un año en el club. Sí, sí, yo no había jugado nunca en la altura, lo poco que estuve fue el año pasado, a principio de enero, antes de que vengamos todos para Lima, y la verdad que estuve las primeras dos semanas que costaba un montón, me ahogaba y me ahogaba y me ahogaba, pero una vez que te empezás a acostumbrar y agarrarle el ritmo, la verdad que es algo lindo, porque se juega a un ritmo, digamos, más rápido, si lo sabés aprovechar, la verdad que está bueno. Listo, Gaspar, que te vaya muy bien, un fuerte abrazo y que hagas muchos goles esta temporada y que le vaya muy, pero muy bien al equipo de Franco Navarro en la AVEA, y la linda y acogedora ciudad de Cajamarca, qué bonita que es Cajamarca, de verdad, me gusta muchísimo. Sí, la verdad que sí, la verdad que es muy linda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, espero que anden bien. Dale. Bien, ahí estuvo la palabra del jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, Gaspar Gentile. Pausa y venimos.